Hoy es tu día mis amores, hoy nuestros corazones desbordan una alegría inmensa, como hace 15 años atrás, cuando te tuvimos en nuestros brazos por primera vez y nos enamoramos de ti. Tú y Jackie son el mejor regalo que Dios pudo darnos, por eso nos hemos esforzado mucho por educarles, por hacerles felices, por hacerles sentir amadas y para que vivan teniéndonos no solo como padres, sino también como sus amigos. Porque simplemente lo único que nos importa en la vida es poder hacer de ustedes unas personas de bien, llenas de principios y valores y sobre todo que sean felices, ya que su felicidad es y será siempre la nuestra. Hoy es el inicio de una etapa nueva en tu vida, en la cual tu madurez se pondrá a prueba. Quiero decirte que nos sentimos muy felices de compartir este día especial junto a todos quienes están aquí presentes y de verte tan bella, radiante y más feliz que nunca. Debo confesar que tenemos un poco de pena, tristeza o nostalgia por los años que hoy quedan atrás, cuando diste tus primeros pasos o cuando fue tu primer día de la escuela o cuando tratabas de jugar fútbol. Tú me has enseñado la construcción de la originalidad de la vida, me has enseñado a ser mamá, a ser amiga, a ser compañera de camino. Sigue siendo noble y buena, sigue responsable con tu vida y con todos los riesgos que asumas. Sigue encontrando muy dentro de ti la intuición, la razón y el sentido común para vivir. Escucha siempre a tu corazón y lo que te pides. Sigue tus sueños, lucha por todo aquello que crees y ama todo lo que haces. Música Música Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video